Disfruta de la vida Tenemos la gran suerte de poder disfrutar de esta vida Sin embargo no siempre gozamos de los buenos momentos Debemos alejarnos de todo lo que nos tiene enganchado al pasado Para no perdernos en el presente Que es el único momento que podemos vivir Una vida aprovechada cometiendo errores no es solo más honorable Sino que incluso es más útil que vivirla haciendo nada Vive alegre Vive siempre alegre Que la vida dura poco ¿Para qué vivir triste si solo tenemos una oportunidad para disfrutar de la vida? La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes Trata de vivir exclusivamente el día Sin querer resolver el problema de tu vida todo de una sola vez Porque recuerda Que el único momento que podemos vivir Es el aquí y el ahora Por lo que debemos disfrutarlo La vida no es un problema que tiene que ser resuelto Sino una realidad que debe ser experimentada Un mal día para tu ego Es un gran día para tu alma Recuerda que los días malos Son oportunidades para crecer Realiza cada uno de tus acciones como si fuera la última de tu vida Esto nos recuerda que solo hay una vida que podemos vivir Y debemos saber aprovechar Cuando naciste llorabas Y todos a tu alrededor sonreían Vive tu vida Arriesgate por un amor Vive tu vida de manera tal Para que cuando tú te mueras Tú te rías Y todos alrededor tuyo lloren Tenemos que hacer que la vida sea un cúmulo de experiencias siempre positivas Lo pedí todo a fin de poder disfrutar de la vida Y se me dio la vida de manera que pudiese gozar de todo Vive la vida igual que si fuera o si fuese un sueño Deja de pensar en la vida y resuélvete a vivirla La vida hay que vivirla y seguir adelante Uno aprende que una vida no vale nada Pero también que nada vale una vida Recuerda que estamos aquí de paso Así que de nosotros depende aprovechar esta oportunidad Uno puede revolver entre un millón de vidas y jamás tener una propia Es más fácil poner el hombro a alguien que ponérselo a uno mismo La vida es tan corta Y el oficio de vivir es tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo Hay que empezar a morirse La vida es una pregunta Lo cual solo uno puede responder Porque solo nosotros podemos vivir nuestra propia vida Nadie puede hacerlo por nosotros La vida es una joya que reluce más en compañía de otros Porque compartida tiene un sabor mucho más dulce La vida es muy peligrosa No por las personas que hacen el mal Sino por las que se sientan a ver lo que pasa La vida se nos escapa cuando menos te lo esperas Así que hay que disfrutarla al tope La vida es solo un sueño que termina cuando te topas con la realidad La realidad está ahí Pero nosotros decidimos vivirla de una manera u otra La vida es como las naranjas Hay que sacarles el jugo a tiempo Que es la vida Si no se tiene sentimientos para vivir Hay que dejarse llevar para poder vivir el presente tal y como se presenta Solo es inmortal aquel que es recordado hasta que se le olvida Un día nos tocará partir Por eso debemos aprovechar mientras estemos en vida La vida es bella Cuando la vives junto a ella Porque el amor hace que nuestra vida sea mucho mejor de lo que es La vida es muerte La muerte es vacío La vida es vacío El vacío es nada La nada es vida La vida es la nada misma Cuando la vida te presenta razones para llorar Demuéstrale que tienes mil y una razones para reír Porque no todo en esta vida es magnífico Pero hay que sacar lo mejor de cada momento La vida solo me ha enseñado que a cada paso la entiendo menos Para entender la vida hay que vivirla como si no hubiese mañana Haz de tu vida un sueño Y de tu sueño una realidad Está bien tener ideas y pensamientos sobre lo que nos hará feliz Pero hay que moverse De nada sirve que estén en la cabeza Recuerda que la vida no es fácil Y siendo fácil no es vida Porque sin ser difícil entonces no hay vida Lo difícil de la vida es la muerte Lo difícil de la vida es la muerte Y sin vida no hay muerte Por eso sin ser difícil no hay vida La vida no es más que una serie de acontecimientos No es más que la pequeña parte de un camino Ilumina la vida con tu presencia Tú eres quien escribe tu gran novela Cuando una puerta se cierra Recuerda que otra se abre Pero solemos enfocarnos demasiado en aquella que se cerró Que no nos damos cuenta de las que se abrieron para nosotros Recuerda que no podemos vivir pendientes del pasado Hay que vivir el presente Vive tu vida de tal forma que no tengas tiempo para quejarte Y así serás completamente feliz La vida es bella o triste Solo depende de cómo la queramos ver La vida tiene sus momentos buenos y sus momentos malos Pero nosotros debemos ver siempre el lado positivo de las cosas Cuando menos lo esperamos La vida nos coloca adelante un desafío Que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio El primer paso para conseguir lo que quieres Es deshacerte de lo que no quieres Deja ir el pasado La vida es eso que pasa mientras hacemos planes para el futuro Cuando la vida no sea divertida Demuéstrale que tienes mil y unas razones para reír No todos son buenos momentos en la vida Pero hay que sacar fuerzas de donde sea incluso en los peores momentos Si esta te pone barreras Tu reto es destruirlas Puedes quedarte sentado amargado por lo que pasó O salir a disfrutar de esta hermosa vida La vida es el mayor regalo de nuestra existencia Solo hay que saberla aprovechar cada segundo Que de ella se escurre como agua en nuestros dedos Desecha la idea de convertirte en alguien Pues ya eres una obra de arte No dejes pasar la vida Porque no sabes todo lo que te pierdes La vida no consiste en no caer nunca Sino en saber levantarse cuando caemos El único tiempo que tiene sentido Es el que hemos disfrutado Esta vida es perfecta Porque es la única que podemos vivir Solemos resaltar nuestras tristezas Y olvidarnos de nuestras alegrías El ser humano suele centrarse en lo malo muchas veces Pero hay que mirar la vida con optimismo Hay dos maneras de vivir la vida Eliges la tristeza O la felicidad Tenemos la elección de interpretar los eventos que nos suceden de dos maneras Ya sea positivamente o negativamente Y todo depende de ti Porque la vida tiene el color con la que tú la quieres pintar Si quieres una vida de color de rosa Encárgate de pintarla de esa manera Que bonito es amar Que bonito es querer Pero aún es más bonito cuando se sabe corresponder No se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó Pero si se puede hacer mucho para cambiar lo que viene Debemos mirar hacia adelante y perseguir nuestros sueños Nos cueste lo que cueste Hemos perdido aún este crepúsculo Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas Mientras la noche azul caía sobre el mundo Siempre tendremos la maravillosa poesía de la vida Solo porque alguien no te ame como tú quieres No significa que no te ame con todo su ser Aunque el tiempo desgaste muchas cosas Te sigue faltando algo cuando acaba un amor Vuélveme tu suspiro Y subiré y bajaré de tu pecho Me enredaré en tu corazón Saldré al aire para volver a entrar Y estaré en este juego toda la vida Recuerda que el amor no se mira Se siente Y aún más cuando esa persona está junto a ti Nunca dejes de sonreír ni siquiera cuando estés triste Porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa No pierdas nunca el sentido del humor Y aprende a reírte de tus propios defectos Es sencillo hacer que las cosas sean complicadas Pero difícil hacer que sean sencillas Si caminas solo irás más rápido Si caminas acompañado llegarás más lejos El pasado es para aprender El presente para vivirlo y el futuro para soñarlo Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles Luego pueden parecer improbables Y luego cuando nos comprometemos firmemente se vuelven inevitables Quien no ha caído nunca No tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie La vida es una oportunidad La vida es una oportunidad Tienes que beneficiarte de ella Benefíciate de ella La vida es belleza Admírala La vida es un sueño Tienes que alcanzarlo La vida es un desafío Enfréntalo La vida es un juego Y tienes que saber jugarlo El regalo de la vida nos ofrece cada día una oportunidad para ser mejores Recuerda que tú eres más fuerte que tus miedos Tus fuerzas son mayores que tus dudas Evita las personas negativas Siempre tienen un problema para cada solución El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra Vive como si fueras a morir mañana Aprende como si fueras a vivir para siempre La vida es un eco Si no te gusta lo que estás recibiendo Fíjate en lo que estás emitiendo Algunos buscan la felicidad Y otros la crean Debemos ser creadores de felicidad para no depender de nada ni de nadie No existe mejor pregunta que una mirada Ni mejor respuesta que una sonrisa Lo que tú tienes muchos lo pueden tener Pero lo que tú eres nadie lo puede ser Me encanta la gente que no cambia para agradar a nadie Algunas personas son siempre honestas y genuinas con todo el mundo Y debemos de aprender de ellas La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte Que pueden ocurrir pocas veces Sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer Alguien a quien amar y alguna cosa que esperar Felicidad no es hacer lo que uno quiere Sino querer lo que uno hace Porque todo está en nuestro interior No en lo exterior Por lo tanto no depende de lo que tenemos Sino de lo que somos Si somos felices por nosotros mismos Si somos felices por nosotros mismos siempre lograremos serlo Pase lo que pase Hay dos maneras de vivir la vida Una como si nada es un milagro La otra es como si todo es un milagro Ten cuidado en cómo eliges ver la vida Porque quizás puedes salir de cara Realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida Da un paso atrás evaluando lo que es importante Deja de prestar toda tu atención a las cosas que no puedes cambiar O que no valen la pena tu esfuerzo Porque el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido Recuerda que las cosas materiales te dan un placer momentáneo Lo que perdura es la felicidad de hacer lo que amas La vida es una obra de teatro que no permite ensayos Por eso canta Ríe Baila Llora y vive intensamente cada momento de tu vida Antes que el telón baje Y la obra termine sin aplausos Tienes que tomar todas las oportunidades que se presenten Y así no tendrás arrepentimientos Cuando te haces amigo del momento presente Te sientes como en casa Donde quiera que estés Si no te sientes cómodo con él ahora Te sentirás incómodo donde quiera que vayas En dos palabras puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida ¿Qué sigue? Nosotros debemos pensar que somos una de las hojas de un árbol Y el árbol es toda la humanidad No podemos vivir los unos sin los otros Sin el árbol Apóyate en las personas que tienes a tu lado Y apóyalos también Encontrarás significado en la vida si lo creas El hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro Empieza a vivir más sencillamente por afuera Para disfrutar el exterior es necesario estar en paz con nuestro interior Quizás solo comprendemos la vida cuando ya es muy tarde Las personas se complacen en enumerar sus pesares Pero no enumeran sus alegrías Recuerda que cada momento es especial para quien tiene la visión de reconocerlo como tal La belleza de los momentos es considerada por quienes la aprecian Si pasas toda tu vida esperando la tormenta Nunca disfrutarás del sol Proponte disfrutar de todo lo que tú tienes Sabiendo que eres merecedor de todas las cosas buenas de la vida Deshazte de las culpas falsas Solo eres responsable de tus decisiones No de las ajenas Observa lo que tienes Mereces lo que tienes Y los logros que has alcanzado Para siempre está compuesto de horas Cada día es un eterno presente En la vida de todos hay un punto de no retorno En muy pocos casos Un punto en el que no se puede ir más hacia adelante Y cuando se llega a ese punto Todo lo que podemos hacer es aceptar en silencio el hecho Así es como sobrevivimos Esperamos que pueda suceder cualquier cosa Y nunca estamos prevenidos para nada Ojalá vivas todos los días de tu vida No todas las personas viven sus vidas Hay quienes parecen muertos caminantes Una vida aprovechada cometiendo errores No es solo más honorable Sino que incluso más útil que vivirla haciendo nada Tienes que ser una persona realmente muy optimista y muy positiva Y tu meta principal debe ser disfrutar de la vida Las personas optimistas siempre encuentran motivos para disfrutar todo La vida en sí es el más maravilloso cuento de hadas Lo mejor es que eres tú quien escribe su final feliz No existas Vive Sal Explora Prospera Desafía la autoridad Evoluciona Y cambia para siempre No te conformes Crece Y rétate a ti cada día ¿De qué te sirve el dinero si no tienes tiempo para disfrutarlo? La felicidad no está en otro lugar Sino en este lugar No en otra hora Sino en esta hora La felicidad no es algo que aguarda Sino algo que podemos vivir ahora El pasado es como una lámpara colocada a la entrada del porvenir Aunque haya sido difícil o más fácil que ahora Toma el pasado como un maestro y aplica sus enseñanzas Quien solo vive para sí Está muerto para los demás Porque el egoísmo no te llevará a ninguna parte Siempre te dejará solo Deja de pensar en la vida y resuélvete a vivirla Yo solo puedo esperar ser el 10% de lo que mi madre fue para mí Ella me animó a ser seguro y disfrutar de la vida Eso es lo que también tú tienes que desear para tus hijos Sigue el ejemplo positivo de aquellos que admiras Y haz todo lo contrario de aquellos que no te agradaban Un día tu vida pasará ante tus ojos Asegúrate de que vale la pena verla Lo que una vez disfrutamos nunca lo perderemos Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos Los buenos momentos siempre vivirán en nuestra memoria Siempre estamos preparándonos para vivir Pero nunca estamos viviendo Una persona con valor exterior se atreve a morir Una persona con coraje interior se atreve a vivir A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto Y de pronto toda nuestra vida se concentrará en un solo instante No dejes que el arrepentimiento controle tu destino La vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado Sino lo bien que haya sido representada Tienes que diseñar tu propio guión Y sé tu propio protagonista Desecha las tristezas y las melancolías La vida es amable Tiene pocos días Y tan solo ahora la hemos de gozar Deja de enfocarte en las cosas malas que no te hacen ningún favor Busca en cambio aquello que pueda animarte a crecer ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? Si estás inconforme con tu rumbo Entonces encuentra la manera de cambiarlo Amo a las personas que disfrutan la vida Porque yo hago lo mismo Celebremos cada ocasión con vino y palabras dulces Nunca dejes de festejar tus triunfos Así sean grandes o pequeños Ninguna persona es un fracaso si disfrutas de la vida El fracaso solo es un reto que debemos superar Si queremos seguir disfrutando de la hora Una persona que es dueño de sí mismo Pone fin a un pesar tan fácilmente como inventa un placer No quiero estar a merced de mis emociones Quiero usarlas Disfrutarlas Dominarlas Debemos aprender a cambiar un día oscuro por momentos de dicha y felicidad Mantén presente en todas las ocasiones y agradeciendo por todas las cosas Nunca dejes de agradecer por todo lo bueno que tienes y te sucede Solo se vive una vez Pero si lo haces bien con una vez es suficiente Estar preparado es importante Saber esperarlo es aún más Pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida Prepárate para todo lo que puedas Pero no dejes que eso sea el punto principal de tu atención La perfección se logra no cuando no haya nada más que añadir Sino cuando no haya nada más que quitar Tanta prisa tenemos por hacer Escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad Que olvidamos lo único realmente importante Vivir ¿De qué sirve estar apresurados en la vida si no la vamos a disfrutar? Uno pide todo a fin de poder disfrutar de la vida Si vas a ser un fracaso Al menos sé uno en algo que disfrutes No hay más que una vida Por lo tanto es perfecta La vida es una aventura atrevida o nada en absoluto El animal no discute La vida vive No tienes otra razón de vivir que la vida Ama la vida y disfruta de la vida A veces debemos ser como los animales Que solo se enfocan en vivir Lo tienes ahora y ese ahora es toda tu vida No existe nada más que el momento presente No existe ni el ayer ni el mañana ¿A qué edad tienes que llegar para poder comprenderlo? No podemos juzgar la vida de otros Ya que cada persona conoce su propio dolor y sus propias renuncias Una cosa es sentir que estás en el camino correcto Pero otra es pensar que el tuyo es el único camino Aprendí que no se puede dar marcha atrás Que la esencia de la vida es ir hacia adelante La vida en realidad es una calle de sentido único En esta vida no vale tomar el camino de reversa Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó Es una tontería darse por vencido solo por un fracaso Una actitud fuertemente positiva creará más milagros que cualquier droga Si tienes la voluntad y la actitud para querer hacerlo Entonces puedes alcanzar lo que sea Vivimos bajo el mismo techo Pero ninguno tenemos el mismo horizonte No dejes que nadie controle tu destino Ni siquiera tu familia No es lo mucho que tenemos Sino lo mucho que disfrutamos lo que hace la felicidad Tienes que disfrutar de la vida Porque tiene fecha de vencimiento Existe el goce de trabajo Que es el primero de todos los goces Tienes que trabajar en algo que te emocione Y así podrás siempre deleitarte en el trabajo Si puedes permanecer siempre en el presente Serás una persona feliz Buenos amigos Buenos libros Y tener una conciencia tranquila Esta es la vida ideal La vida es una serie de colisiones con el futuro No es una suma de lo que hemos sido Sino de lo que anhelamos ser Todo el mundo trata de realizar algo grande Sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas Si sumas todas las cosas pequeñas Se volverán un gran gigante Todo puede tener belleza Aún lo más horrible Haz tu mejor esfuerzo para encontrar el lado bueno de todo Hay que vivir como se piensa Si no se acaba por pensar como se ha vivido El miedo es el precio que pagan los valientes Para disfrutar de vidas que hacen historia El miedo siempre estará Pero eso no debe ser razón suficiente para detenernos Hay algo reconfortante en el saber que sin importar lo que pase hoy El sol saldrá mañana de nuevo Recuerda que mañana es un nuevo día Yo soy quien soy Disfruto de la vida a mi manera Y eso es muchísimo más de lo que la mayoría puede decir de sí mismos Cuando esperas que otros hagan algo para mejorar tu entorno Entonces seguirás esperando por siempre La incomodidad La ansiedad El estrés La preocupación Todas las formas del miedo son causadas por exceso de futuro Y demasiada poca presencia Tienes que aceptar la vida con gratitud No te quejes o critiques Disfruta de la vida tal y como es Ninguna persona es lo suficientemente rápido como para disfrutar de la vida No permitas que se te olvide divertirte Vive el presente Recuerda el pasado y no temas al futuro Porque no existe ni existirá jamás Solo existe la hora Dicen que la suerte surge proporcionalmente a tu sudor Cuanto más sudes más suerte tendrás Cada momento es especial para quien tiene la visión de reconocerlo como tal Al cabo de los años he observado que la belleza como la felicidad es frecuente No pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso No guardes nada para una ocasión especial Vivir es una ocasión especial En la vida es importante tener un amigo que sea a la vez espejo y sombra El espejo nunca miente y la sombra nunca se aleja La risa es el sol que ahuyente el invierno del rostro humano La felicidad es amor, no otra cosa El que sabe amar es feliz La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos La belleza solo le pertenece al que la entiende No al que la tiene Da siempre lo mejor de ti mismo Lo que plantas ahora se cosechará más tarde La vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado Sino lo bien que haya sido representada Un día sin una sonrisa es un día perdido Los sabios son los que buscan la sabiduría Los necios piensan en haberla encontrado La vida es un regalo y no pienso desperdiciarla Nunca se sabe qué cartas repartirá la próxima vez Para volar hay que crear el espacio de aire necesario para que las alas se despliegue Necesita cierta altura antes de saltar Para volar hay que empezar asumiendo riesgos Si no quieres lo mejor quizás sea resignarte y seguir caminando para siempre La vida es una pregunta que solo cada persona puede responder El sentido de la vida es tener valores Y no cosas de valor Recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco Para evitar la trampa de pensar que hay algo que perder Ya se está indefenso No hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón El que busca un amigo sin defecto se queda sin amigos No todas las tormentas vienen a perturbar tu vida Algunas llegan para limpiarte el camino Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes La vida es un arco iris que incluye el negro Tocar fondo se convierte en la base sólida sobre la que reconstruyes tu vida Cuando las cosas se ponen difíciles lo duro es ponerse en marcha La vida no es justa Es apenas más justa que la muerte Eso es todo Amar y sufrir es a la larga la única forma de vivir con plenitud y dignidad La vida no es siempre una cuestión de tener buenas cartas Sino a veces de jugar bien una mala mano Es curioso que la vida cuanto más vacía Más pesa La vida no es fácil Y si es fácil no es vida Soy galeano Y nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo Si tienes un sueño Tienes que protegerlo Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos Te dirán que tú tampoco puedes hacerlo ¿Quieres algo? Ve por ello y punto Tienes que protegerlo Tienes que protegerlo Gracias.